Moraleja, cuiden sus pies cuando entran en el metro en horas 30. Eso es un marido que la persona se dedica en total. Simplemente se posa. Y el otro brindando no tendría que tener el marido, el autismo. Eso nos lleva a otra consideración. Qué bueno que lo planteas. Porque además ese era el punto que queríamos abordar en ese momento. La anatomía tiene mucho que ver en el segundo resultado que finalmente van a tener estas cantidades físicas. Todas estas cantidades derivadas de las tres fundamentales. De la relación longitud-tiempo se deriva la velocidad. Es una cantidad derivada de la velocidad. Del cambio de velocidad en función del tiempo se deriva otra cantidad que es la aceleración. Y de la relación de ese cambio de posición diferente en el tiempo relacionado con la masa. Se deriva la fuerza. La fuerza es una cantidad derivada de las fundamentales. ¿Qué sucede si una persona de 70 kilogramos? La A que representa la masa, puede ser en la mayúscula, en la mayúscula. Muchas veces, muchas veces, una persona de 70 kilogramos de masa, se apoya con uno de pie sobre tu pie. Y entonces, esos 70 kilogramos se crecen en una fuerza, decíamos, de 686 kilogramos por metro. En el segundo cuadrado, decíamos, en el segundo cuadrado, decíamos, entre paréntesis o menos. Lo quiero poner así con las unidades. Sería igual que fuera una persona de 70 kilogramos, que fuera, no sé, de esas personas que tienen pies grandotes. O que tuviera pies chiquitos. Y se apoya con uno de tus pies, que es lo más factible, a que llegue y se apoye con tus dos pies sobre tu pie. En ese caso, sí, creo que tú aplicas otra fuerza en otra parte de él. ¿Sí? Por simple reacción de defensa, de la integridad física propia. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Que sea, o será igual, será diferente, que se apoye con uno de sus pies, o hacerlo con los dos pies. O aunque sea una persona de pie pequeño o pie grande, ya suena como a personas de cariáticos de los ojos. Esas las le han decido. Lo dejé pequeño. ¿Variará la sensación que tengo yo sobre mi pie? ¿Alguien por ahí tenía una pregunta? Sí, por decir, si estamos hablando de los hombres somos bípedos, cada, por decir, uno de veces 70 kilogramos, en cada pie no va a ejercer este 35 kilogramos. ¿De qué depende? 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 Entonces, 56 sería la 56 kilogramos por 9.8 metros en el segundo cuadrado. Mi fuerza sobre el piso es de 48.8 newton por metro en el segundo cuadrado. Aquí sí tenemos que ser muy triste de la forma en la que hablamos. Cuando usamos la preposición por, estoy hablando de la operación matemática de multiplicación. O como dicen, otra forma de decirlo es, tantas veces esta, esta otra. De hecho, en inglés se dice, kilogramos times matter. Kilogramos por metro, ya normalmente es, voy a 50 kilómetros por hora. O sea, estás multiplicando los kilómetros, distancia, con el tiempo, horas. No, en realidad estoy dividiendo. Cuando yo digo kilómetros por hora, en realidad estoy diciendo mal, matemáticamente. Aunque coloquialmente en español así se usa. En realidad, en física y en matemáticas, voy a decir, voy a 50 kilómetros entre horas. ¿Por qué estoy dividiendo? ¿Está bien? Ok, entonces, en física seamos muy precisos en la lengua. Hicemos las preposiciones correctas. Entonces, estoy hablando de... 670 kilogramos por metro entre segundo cuadrado. 548.8 kilogramos por metro entre segundo cuadrado. O newtons. De esa manera me ahorro los preposiciones. Pero es a veces necesario usar estas unidades fundamentales. Más a lo largo del tiempo. Las unidades fundamentales de las cantidades fundamentales. Es igual, finalmente, que el fenómeno físico. Cuando si yo digo que ejerzo una fuerza de minus 48.8 kilogramos cuando estoy de pie. Sobre el suelo, sí. Pero es igual que yo esté sobre mis dos pies que cuando no estoy fuera como médico o psicólogo. Mantente en tus dos pies. ¿Y cómo camino? Bueno, a veces manténse en un pie. Es lo que sí por lo que no tenía. Es igual que yo me mantenga sobre un pie o sobre los dos. Lo que estoy ejerciendo, la fuerza que estoy ejerciendo sobre el pie es igual. La fuerza sí. El número que estás pensando es sobre tu nueva cantidad. Ya no es la cantidad de fuerza. ¿Cuál es la cantidad de fuerza que estás pensando? O leo el pensamiento o los dos sabemos física. Creo que la evidencia va a sugerir que los dos sabemos física. Porque la telepatía no funciona. ¿Bien? Al menos los efectos que se han hecho en que la telepatía no está en el pie. Es una síntesis física. Bien. Finalmente, el efecto que yo voy a provocar sobre el piso no va a depender solamente de la fuerza, sino de otro fenómeno que ya vimos pero que no analizamos. Entonces, tengo yo aquí los sofras de papel iguales. ¿Bien? Ya el experimento ya lo hicimos antes. Las dejo caer. Es más, voy a provocar que están medio urugadas. Imagínense que son planas. Caen más o menos igual, aunque la interacción con el aire hace que caigan diferente. Pero caen muy diferente si yo mantengo una de manera horizontal respecto a su plano y la otra la mantengo en posición vertical respecto a su plano. ¿Por qué una cae más rápido que la otra? Si Galeño decía que además son dos cosas que tiene la carpeta de materia, la misma masa, deberían caer iguales, juntas. ¿Por qué? Si esta gravitó, igual que la pelota, para efectos prácticos. Si esta en este momento no gravita igual que la pelota, diría Newton, ya por la ecuación, pero diría Newton que es porque hay una fuerza que la está deteniendo. está oponiéndose en la misma dirección con el sentido opuesto a la fuerza de gravitación, a la fuerza de gravedad. Esa fuerza, dijimos, ya la mencionamos, la fuerza de fricción. Pero, ¿cómo más puedo entender la fuerza de fricción? A ver, échame una mano. Ahora sí. O claro, si te necesito, lo contrario de otra manera. No te voy a explicar la forma de ahí. Bueno, a ver, deten la forma. Bueno, son dos hojas iguales. Esta la doblé. ¿Cuál es la superficie que ocupa ahora? No te veas. ¿Es la mitad? ¿Bien? ¿Cuál cayó primero? A ver, a ver, cuál cayó primero. Observen bien. Dos hojas iguales, la misma cantidad de papel. Esta ocupa la mitad del área. ¿Cuál cayó primero? Así es, ¿cuál está la mitad? ¿Bien? La voy a tomar ahora a la cuarta parte. Otra vez. Ahí tendrán. La voy a doblar a la octava parte de la superficie. La masa es igual a esta cantidad. Pero, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es la variable? La superficie. El área. ¿Bien? Es decir, la fuerza de fricción es distinta en un área mayor a un área menor. Es decir, hay una relación entre la fuerza y el área. Es una variante de la fuerza. Esa variante de la fuerza se llama fricción. Y, dado que es una cantidad derivada de una cantidad vectorial, pues yo debo esperar que también sea una cantidad vectorial. La presión es entonces una cantidad vectorial. Pero, que presión no es fuerza. O no es fuerza solita. Es la fuerza que se ejerce en un área específica. Es decir, ¿bien? Entonces, no es igual que yo tenga mis 548.8 N sobre mis dos pies a que lo tenga sobre el pi. Y, quizá, este fenómeno fue el que permitió que algunos organismos, hace más o menos unos 80 millones de años, unos vertebrados, lograran, pues, si estaban trepados en un árbol, ¿bien? Lograran cambiar de árbol en árbol, sin matarse en el intento. ¿Cómo? Pues, quizá porque en parte de su organismo, empezaron a surgir algunas protuberancias, ¿bien? Que les permitían ampliar la superficie de un apéndice, probablemente equivalente a un brazo o una paja. Sí, los primeros organismos vertebrados que presentan plumas, son los dinosaurios. Dinosaurios como... Es algo que hemos descubierto en los últimos 20 años, más o menos. Digo, hemos como los humanos, no que yo los haya descubierto. Los paleontólogos han descubierto que algunos dinosaurios que antes se suponía que no tenían plumas, efectivamente sí tenían plumas. Es más, hasta han salido en algunas películas, y en la primera película famosa que se hizo de ellos, esos dinosaurios salen sin plumas. Y en la última versión ya salen en plumas. ¿Han visto parte por básico? ¿Cuáles son los dinosaurios? Bueno, hay dos dinosaurios estrella en esa película, en la primera es por todo. El tiranoso rex, o t-rex. Este, y los melorocinoraptos. En la primera película los melorocinoraptos son dinosaurios, ¿no? Con una piel parecida a la de los t-rex, o sea, de el tir, vamos a decir. Y en la última versión ya tienen plumas. Porque se han encontrado efectivamente huellas fósiles de plumas en fósiles de tipo, tanto de velociraptos como otros dinosaurios similares. Aunque no tienen plumas completamente desarrolladas como las aves actuales. sin embargo, es probable que con mutaciones, vamos a decir, continuadas, no continuadas, sino continuadas a lo largo del tiempo, el descendiente de esos primeros dinosaurios emplumados, de acuerdo a lo que describe la teoría de la versión, porque se les da un problema de las aves actuales iguales, en una progenie, es decir, los hijos de unos padres, no todos los hijos son iguales. Hay variantes. ¿O ustedes tienen hermanos? ¿Alguno de ustedes tienen hermanos? Pues no, todos son hijos únicos. Es común tener hermanos. Digo, hay hijos únicos. ¿Y sus hermanos o hermanas son iguales? Bueno, no, mi hermana no es igual a mí. Es mi hermana, si no sería mi hermana. Pero mis hermanos son iguales a mí. Es decir, hay una variación genética. Hay una variación en el genoma, o en el genotipo que se expresa en genotipos diferentes. Es probable que los hijos de mis hermanos se parezcan a ellos más que a mí, aunque a veces van a casos, ¿no? Es decir, más que mi hijo parece el tuyo. Pero es frecuente que los hijos de los hermanos se parezcan más a los hermanos que a los tíos, vamos a decir. Es decir, estas similitudes se van continuando de generación en generación. Pero aún en esas nuevas progenies, hay diferencias entre los individuos. Ahora, a veces esas diferencias hacen que algunos de los individuos tengan mayor éxito en la supervivencia que el hermano. Por ejemplo, si yo soy una gacela, tengo varios hermanos gacelas, y vine por ahí en León, pues las gacelas que corren más rápido son las que no se convierten en almuerzo de León. Las gacelas, mi hermano gacela más lento ni modo. Tuve mucho gusto en conocerse, ¿sí? Y fue un placer haber estado contigo, te recordaré en el futuro. No llega a la edad de reproducción y no transfiere sus genes de gacela lenta a gacelas fijas. Yo que sobrevivo a la carrera contra León, más probablemente llegue a reproducirme y estaré transmitiendo mis genes de gacela rápida a mis hijos. Que serán, entonces, casi las más rápidas que las que habrían sido de mi hermano o mío. ¿Bien? Entonces, es bueno no ser almuerzo de problemas. Si uno quiere tener progenie, y a su vez esta progenie va a tener dicha edición. Va a haber algunos más rápidos, otros más lentos. Y finalmente, los que sean más rápidos, van a sobrevivir preferentemente que los más lentos a las siguientes cacerías de las manadas. Es así como se produce. Entonces, pensando en los organismos que empezaron a desarrollar plumas, ¿qué provocaba si empezaba yo a tener no solamente más plumas, sino plumas más largas, con mayor superficie, más anchas? Que quizá pudiera saltar más exitosamente de rama en rama. Inicialmente, antes de volar, los primeros organismos en plumas no volaban, más bien solamente planeaban. ¿Cuál planeaba mejor? O sea, el que tenía la superficie más amplia. ¿Cuál se iba a reproducir más fácilmente? El que tuviera la superficie más amplia. Y es así como a lo largo de las generaciones y mutaciones subsecuentes que dan cambios que son seleccionados por el ambiente, las especies fueron, las especies de dinosaurios que están dando lugar a una nueva clase, de hecho así es la categoría taxonómica, la categoría zoológica, a una nueva clase de invertebrados. Pasamos de la clase dinosaurio a la clase aves. Cierto, luego llegó el meteorito y ya no hay dinosaurios, sino los descendientes evolutivos de los dinosaurios que son las aves, que sobrevivieron gracias al fenómeno de fuerza entera y amada presión. ¿Cuál presión? La presión, la presión que ejercía preferentemente en una superficie mayor, esa fuerza llamada fricción. Entonces finalmente, los fenómenos físicos determinan con su manifestación ambiental la evolución de los organismos. Es decir, nos ayuda a entender por qué unos sobreviven mejor que otros en diferentes tipos de atletas. Incluso cómo se diferencian su éxito en la explotación de diferentes atletas.